¿Puede explicar cómo aceptar que todo es perfecto tal y como está? Pensar que no es perfecto es porque estamos poniéndole la mente, porque estamos diciendo que eso que está surgiendo está mal, porque no lo estoy eligiendo, porque me parece que es difícil, porque me parece que no corresponde. Pero cuando miramos para atrás de cada reto que hemos tenido, de eso que estamos negando, ha salido un camino bonito, ha salido un aprendizaje, ha surgido un cambio, y gracias a eso que negábamos al principio, pues hemos seguido evolucionando. Y todo está bien en este momento, significa que estoy aceptando lo que es. No quiere decir que me guste, no quiere decir que lo habría elegido, igual jamás lo habría elegido, pero sí que reconforta pensar que si está surgiendo es porque forma parte de mi vida, de mi experiencia, de este momento, y es valioso simplemente porque está surgiendo. Y si no tomamos esa consciencia vamos a estar todo el día muy enfadados, porque pasan un montón de cosas que no habríamos elegido, conversaciones con las que no estamos de acuerdo, retos que no nos apetecen. Por eso todo está bien, su último confío es, igual no me apetece, igual no habría elegido, pero voy a mirar con curiosidad y con mente de principiante, a ver qué hay aquí para mí. Porque si está surgiendo en mi vida en este momento es porque es útil, de alguna forma. Aprendizaje, ¿no? Aprendizaje siempre. Pero luego ese aprendizaje te puede llevar a otro lugar, a una fortaleza, a conocer a una persona, a cambiar el rumbo de tu vida, o a agradecer. Porque quizás no era tanto como pensabas, ni era tan difícil, ni era tan duro, y había una sorpresa detrás. Esos regalos envueltos en papel de lija, que son duros, pues muchas veces nos hacen ver las cosas de otra forma. ¿Y quién no ha tocado fondo alguna vez en su vida? Y ese tocar fondo le ha hecho tirar para adelante con más impulso, con más valentía, con más alegría, y ha sido necesario. Con lo cual aprendamos también de lo vivido y miremos hacia adelante con esa sabiduría que todos tenemos. Recordemos en cada instante de nuestra vida que si está surgiendo es porque es necesario. Suelto y confío en que esto es necesario y que en este momento lo acepto tal y como es. Ya veré si tengo que pedir ayuda, si tengo que meditar más, si tengo que hacer un cambio en algo, pero de momento lo acepto y lo abrazo tal y como es. Y eso ya es mucho. Gracias.